Ya está, ven Tomás, vente Hola, hola Hola chenguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más Hoy estamos aquí en Hippielandia y nos vino a visitar Un vampiro ¡Juan Correra! ¡Hola! Hippielandia siempre me había dado miedo Esto ya tendría que haber sucedido atrás tiempo, pero pues aquí estoy En este momento le ponen pausa al video, van abajo, se suscriben al canal de Juanjo ¿Ya llegaste a los 10.000? No, pero estoy a punto y cuando llegamos a los 10.000 hay fiesta en la cual espero que vaya ¡Ay sí, obvio! Ya tenemos patrocinador de alcohol, así que el alcohol no va a faltar El día de hoy nos vamos a meter en lo más profundo de nuestros celulares, en nuestras intimidades Este es un tag que en inglés se llama UCIphone Confession Le puse así como confesiones íntimas y jugosas de nuestros tags ¡Confesiones íntimas y jugosas! Ok, primera La última foto en la que fuiste taggeado en Instagram Ok ¡Ay no, qué oso! Y traigo esta misma Toqué el ukulele en León Y estos dos divinos ya los conocía de la primera vez que había ido a León Me voy a ir a cambiar ¡Qué oso! Este video es el pretexto para irnos de shopping Esta es nueva La compré como la semana pasada, pero no me la quito Me encanta Es que tiene una buena tela Está súper fresca Te lo juro, la amo La última foto en la que me taggearon fue Bill Vegas Que es un fotógrafo amigo, al que quiero mucho Y es de una fiesta de la revista Chrome con Pavo Rangel No me acuerdo en qué momento la hicieron Está súper cool Última foto que tomaste antes de que empezara el juego Ahora sigue en la cama con Karime Ayer llegó de Colombia y me trajo café ¡Qué rico! Último en Snap fue Tomasito despertando Buenos días, precioso Es que no puede salir feo Tomasí No, está cabrón Reproduce la primera canción Que se ponga en Shuffle Ay, buen Stephanie You're my favorite Amo esta canción Amo este disco ¿Ya lo escuchaste completamente? Ya, sé que es muy grande Buenísimo Más vamos a ver No las anozco Ya la descubrí hace poco Ya vino Enseña la primera foto que tomaste en tu teléfono Es así como la espero Puede ser algo muy caos Esta no es la primera foto Pero es la primera foto que sale Es mi mamá embarazada Haciendo yoga No No hombre, yo sí Estamos llegando Es la primera Es con Carla Medina De nuestras primeras pláticas Así de Ay, güey, qué bien me caes Y ahora es así de Buenos días Así Enseña el apodo más raro Que tengas en tus contactos Esta está rara Porque yo sí les pongo un nombre Yo también Mauricio Tarot Brujo Rola No, es que de verdad Es una amiga que me pasó este contacto De un tarotista Que me dijo que está cabrón Y me consta Hace meses estábamos reunidos Y estaba platicándome una situación No, pero este señor me dijo esto y lo otro Y te juro Ahorita Le está pasando todo Lo que Mauricio Tarot Brujo le dijo El chile Pero pues el chile ya llegó con apodo, ¿sabes? Sí O Tania Chaparrita Ah, la chaparrita Tengo el chile Tania Chaparrita Uy, esta está cabrón Bueno, pues la chaparrita Mauricio Brujo Tarot Ganaste muchísimo Por lo menos no tengo así de Mamado en tan Enseña una nota que hayas escrito en tu teléfono No escribo notas en mi teléfono ¿No? ¿Cómo crees? A mí es como mi libretita de... Yo traigo una libreta en mi mochila Siempre por eso No, yo aquí ve Aquí tengo todo lo del stand-up Aquí están notas Ponto ayer estábamos en un open mic Y se me ocurren cosas y en chinga Saco y anoto Cero notas Pensé que era así de que quizá lo lograba Pero tengo cero notas ¿De qué generación de ellas? ¿Qué es lo que yo? De milenial ¿De mileniales? ¿De mileniales? ¿De mileniales? ¿De mileniales? ¿De mileniales? ¿De mileniales? No, es en serio Esta, esta está buenísima El otro día estaba con Alexis Y dijimos así de Güey, ¿con cuántas personas nos hemos acostado? Entonces empezamos a hacer una lista Y aquí sí La mayoría los tengo anotados por apogo Ay, no, ya me puse de ajo ¿Vas? Mi última nota de haber sido en mi agenda Agenda y seguramente es así de Live from me a las 4 ¿No la traes? La agenda sí O sea, ¿no notas pensamientos? Cositas A ver Ideas Uda, a ver si sí me va a dar pena Ay, te acabo de enseñar la lista de Los güeyes con qué Porque en mi época usábamos Estos instrumentos Es como los cambios de un video Que de YouTube de mi canal Así Güey, este está muy largo Lo voy a aportar Así como que lo voy apuntando Y así Buenas notas Vea tus fotos Cierra los ojos Y selecciona una al azar Esto está un poco peligroso Pero Yo voy a tener tu celular Y le voy a hacer así al azar Y tú con el mío Si hay desnudos No son míos, ¿ok? Tú primero ¿Es para arriba o para abajo? Para abajo ¿Estás listo? Sí Ahí Este Que ya había David ahí David Alegre El cumpleaños de Karime Con Yawi y Dani Y tú al centro Ganando como siempre ¿Cómo así? ¿Súper cool? Ok, vas Ay, no, qué miedo Ay, se me puse Un snap Salí porque O sea De que voy a entregar Mis nariz ¿No? En el que El México Fashion ¿Sabes? 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 Porque me meten Coca O sea En el que Prefiero que me digan Judía A que me digan Drogadicta Wey O sea No se vale Wey Soy niña Bien de toda la vida Wey O sea Neta no entiendo ¿Cómo es de rojas ilegales? Y esto Es legal O sea Soy adicta Wey Me duró 20 minutos Pero entonces a mí Me quitaron la nariz Y entonces cuando Pusieron la boca Pa' abajo Dije Wey Pues la vieja Se fue al cirujano Pero todo mal También no hacía personajes En snap La viejita Es Doña Rubí Pero En el sushi De Un hijita Pero el pescado Está Con todo Pudo haber estado peor Siguiente Manda un mensaje A tus papás Y el primero que conteste Gana Tengo en un chat A los dos Eso es una super ventaja Yo lo tengo por separados Que estáis muy probable Que nadie conteste Mi mamá siempre está ocupada O en Miami Ok hay que esperar A quien me contesta Podemos ir con la siguiente Pa' Muestra la imagen más rara Que encuentres Cuando te googleas A ti mismo Jim Esa está buena Ay ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Nero ¿Qué es? A servicio de la comunidad Este sí es mi tocario JÍ Ajá Ajá Ay Tour Se está Internet Tengo que pagar Oh ¿Qué es eso? Cómo que yo lo soy Juanjoerrera.com Que está subiendo a tus páginas Es mi página Qué fetiches tiene ¿Con quién estoy? O sea Todo lo demás se queda Super cero Yo no sé Señores ¿Qué es eso? S. Señor Don Juanjo Herrera Con todo respeto Don Juanjo Herrera.com Me enseña un app que te de pena ¿Tinder? Tinder, yo pensé Tinder Team Simi, pero no me da pena ¡Clarovideo! que nunca había abierto O sea, lo tengo en radio Digo ¡Clarovideo! Pero nunca ¡Clarovideo! 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 ¿Qué pasó? ¡Espera! Esto es algo que está cambiando esto Porque jure que iba a ser mi mamá ¡Pero es mi papá! ¡No! ¡No! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Hola! ¿Cómo va todo? ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Estoy impactado! No lo puedo creer O sea, tipo que con mi papá no he hablado en meses Bueno, la última A ver, venga Enseña el mejor screenshot en tus fotos Y bueno, este guapazo Lo sigo en Instagram Es como Scar en persona Me encanta Mi hermana le estaba enseñando a usar Snapchat Y nos estábamos mandando videitos por mensaje Y le tomé un screenshot a su... A su carita Yo tengo una que creo que puede ser la adecuada Cuando hice un video de Tinder Me burlaba de lo que no deben de hacer las personas en los perfiles Ajá Y entonces hice screenshots Pero este era el canador No es cierto Una foto... 29 años En un vaso de limonada A sus 29 años A los 29 se hizo una foto en un vaso de limonada No, ese güey es virgen O sea... Obvio no lo digo Pues ya está Ya es todo Creo que pudo haber estado peor Entonces estoy tranquilo ¿Estás tranquilo con tu alma? Sí Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado mucho este video Si fue así Regálenos un like aquí abajito Y si no fue así Regálenle un like aquí abajito También Porque son lindos Sí, están bonitos Y no te cuesta nada Es nada más así Y ya cierres la ventana y ya la ven Súper fácil Vayan por el canal de Juanjo Les voy a dejar acá abajito Todas nuestras redes sociales Para que vayan y nos sigan Muchas gracias por invitarme Ay, un placer Y espero conocer a tus chanditos próximamente Ya saben, mi fiesta de los 10 mil Tienes que ir Y próximamente vamos a hacer algo contigo en mi canal Besitos ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!